Y otra encuesta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, indica que casi la mitad de la población ve la situación peor o mucho peor que hace seis meses. Los más pesimistas, pues los trabajadores acogidos a ERTE y los trabajadores de entre 26 y 35 años. El 55% de ellos afirma que su situación ha empeorado.